Cuando llegan las vacaciones, lo primero que nos llega a la cabeza son imágenes de playas o piscinas, pero sin duda alguna existe una alternativa que cambia la tranquilidad del mar con la diversión de la piscina en un solo lugar, y son los parques acuáticos con toboganes impresionantes. Muy aparte de las tranquilas zonas como jacuzzi o las zonas infantiles, podemos encontrar desde toboganes gigantes con formas y colores surrealistas, hasta toboganes alucinantes que nos disparan la adrenalina al mismo tiempo que nos deslizamos a velocidades increíbles. No voy a mencionar accidentes ni mucho menos, únicamente te mostraré los toboganes acuáticos más extremos e impresionantes. Antes de empezar te invito a suscribirte, si te gustó el video déjame un gran like y si quieres que hable sobre algún tema déjamelo en los comentarios. 7. Boeing 747 Se encuentra ubicado en Oregon, Estados Unidos. Tiene un diseño con forma de avión que no deja indiferente a nadie. El nombre de este tobogán no es casualidad, ya que ha sido construido tomando como base un avión Boeing 747, del que parten cuatro toboganes diferentes, situado a unos 19 metros de altura. Este magnífico tobogán es uno de los más originales del mundo, porque las personas están literalmente dentro de un avión mientras recorren todo su interior a velocidades vertiginosas. 6. Cola de escorpión Es uno de los toboganes que te harán sentir una experiencia inigualable. Mide alrededor de 10 pisos de altura y 120 metros de largo. Los amantes de la adrenalina se acomodan en un tubo de forma de cápsula, para después deslizarse y debido a la gravedad, el agua y la fuerza centrífuga hacen lo suyo. En el momento en el que uno piensa que todo ya terminó, la cola del escorpión clava su aguijón, llevando a los pasajeros como un chorro a través de una curva de 45 grados, la más alta de su tipo en todo el mundo, alcanzando velocidades que sobrepasan los 65 kilómetros por hora. 5. King Cobra Es el primer tobogán de alta velocidad en Latinoamérica, exactamente en México, tematizado de Cobra. Está diseñada con dos tubos que atraviesan una trayectoria circular con giros y vueltas de alta velocidad de 140 metros, más o menos 51 kilómetros por hora. El final presenta una caída inesperada de más de 7 metros de altura con un ángulo de 50 grados. Aquellos que acepten el reto parecerán ser tragados por las enormes mandíbulas de la cobra. 4. Aquadag Ubicado en la cubierta 12 y a bordo de los cruceros de Disney Fantasy o Disney Dream, este es un tobogán que mide más de 233 metros, ofreciendo a quienes lo viven algunas de las vistas más hermosas del océano y el trasatlántico. Y es que muchas partes del tobogán son transparentes. Además, por las noches, adopta una gran variedad de colores que te hacen disfrutar de esta experiencia. Increíble. 3. Salto de Fe Este tobogán se encuentra ubicado en las Bahamas. Ofrece a los aventureros una caída casi vertical de 60 pies, desde el tope de la cima en una réplica del tamaño real del Templo Maya y propulsa a los viajeros a una velocidad de 50 kilómetros por hora a través de un túnel sumergido en una laguna llena de tiburones y de arrecife de caribeños. ¿Te atreves? 2. Insano Este tobogán situado en Brasil cuenta con 41 metros de altura. Los bañistas pueden alcanzar los 105 kilómetros por hora con un trayecto de poco más de 4 segundos. Es tan alto como un edificio de 14 pisos. Lo que hace tan extremo es su caída, que es tan empinada que hace que la gravedad tenga un papel importante en su trayecto. 1. Tantrum L.A. Ubicado en Dubai, el Trantum incorpora dos grandes secciones de toboganes de agua, cuesta abajo y tres tornados emocionantes. Los invitados sentados en una balsa de cuatro personas viajarán cuesta abajo para ingresar al primer tornado, donde se deslizan hacia adelante y hacia atrás en varias ocasiones. Luego de dar vueltas y vueltas en un ojo de la tormenta, antes de salir y golpear el segundo y el tercer tornado, llegan al fin a la piscina donde ya todo es calmado. ¡Suscríbete al canal!